Hola, hola, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este Tamagotchi de Chopper o como he visto que le llaman Chopperchi este Tamagotchi está disponible en dos versiones distintas que fue el resultado de una encuesta que se hizo salieron como cinco modelos y de esos cinco solo se seleccionaron dos este es uno de ellos y el otro es un azul más clarito y bueno voy a proceder a sacarlo del empaque y ya está y ya está no este Tamagotchi al igual que el de Ania ya hay que escanear este código para ver el manual de usuario ahora analizando el instructivo de Chopper al pasar el teléfono por el código QR se nos va a descargar en automático al celular el instructivo y bueno a grandes rasgos empieza diciéndonos pues algunas cosas de seguridad que tengamos cuidado de no echarlo a lavar esto digo usando la aplicación de Google Traductor porque yo no sé nada de japonés y abajo ya viene la parte en la que nos explican los botones como activarlo quitándole el papelito este que viene o el plastiquito que viene y poner la hora y en donde empieza que empieza justo en el momento en que ya sea en la serie o en el manga conocemos a Chopper y que aparece llorando ahí es donde lo conocemos después pues más de cómo poner las pilas de cómo apagar el sonido o encenderlo y abajito ya nos viene la parte de cuando nos hace un llamado necesita algo o está triste también los iconos para darle de comer o para jugar con él y qué es lo que le podemos dar de comer también viene la parte de cuando se duerme cómo apagarle la luz y otra parte en la que cuando él se esconde que es el equivalente como cuando aparece el profesor en el Tamagotchi de Anya o las bolitas de pelo del Tamagotchi de Ibi o cuando se quieren robar a Grogu es como esa dinámica que de repente aparece como para que estés al pendiente de este Tamagotchi y aquí se esconde y entonces cuando se esconde tú tienes que presionar el botón y ya aparecen unos corazones y ya se siente yo me imagino a gusto ya tranquilo porque ya estás ahí con él abajito también viene los juegos que trae que son dos uno que es como muy parecido al de Grogu que es atrapar al sapo aquí hay que darle como en el blanco cuando el objeto que aparece se centra hay que apretar el botón y otra es como atrapar estos como algodones de azúcar irlos cuando van cayendo irlos atrapando este es como la mecánica de de Ibi por ejemplo que tienes que ir atrapando manzanitas o en el de Grogu que era había un minijuego que se liberaba cuando iban cayendo como unos ganchitos que Mando estaba como ahogándose y tú tienes como que ir atrapando unos ganchitos es muy similar esa dinámica también nos dice aquí en esta parte que sus amigos de vez en cuando irán apareciendo y también lo que pasa o cómo se va a sentir cuando no estemos al pendiente y cuando se esconda en el árbol y no le piquemos el botón pues cómo se va a sentir más abajito nos dice que si no estamos muy al pendiente de él va a venir un barco de la marina y se va a ir con él y al ladito nos dice cuáles son las evoluciones que puede tener dependiendo de cuál sea digamos el chopper inicial el chopper inicial no va a depender de la versión que tengas es como el Tamagotchi de Jurassic World que si te sale si al encenderlo te sale carnívoro vas a tener posibles evoluciones carnívoras o si te sale herbívoro vas a tener esas evoluciones herbívoras pero eso depende de como la suerte si te sale herbívoro puedes resetearlo hasta que te salga carnívoro o viceversa aquí igual aquí vas a empezar con dos choppers uno que se ve que tiene un sombrerito negro y otro que tiene un sombrerito blanco entonces dependiendo de cuál sea el inicial el chopper inicial va a evolucionar a estas a estos choppers y también nos viene abajo que depende de los cuidados nos van a salir unos especiales que son seis que va a ser chopper Lofi que trae el sombrero de paja van a ser choppers basados en los personajes entonces de izquierda a derecha nos puede salir chopper Lofi o chopper Ace chopper Rogers chopper Boggy chopper Shanks o chopper Barba Blanca esos son los especiales que hay que bueno procurar tener y esto es en cuanto al instructivo y bueno vamos a y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a jugar. Hay que darle al blanco. Es parecido al juego de atrapar la rana de Grogu para que se la coma. Bueno, aún así gané. Hay que agarrar los algodones. ¿Algodones? No sé qué sea. Y este juego es parecido al de atrapar la manzana en el Tamagotchi de Eevee. Y algo que caracteriza a este Tamagotchi es que Chopper puede adoptar distintas formas. Me gustó mucho este modelo. El azul clarito, los botones amarillos, me gustó. Ahora como conclusión, este Tamagotchi vale mucho la pena. En primera porque es un personaje muy tierno, porque tiene muchas evoluciones. Y pues el Tamagotchi inano siempre es muy simple de jugar. Aunque me llamó mucho la atención que Chopper, hay que tener mucho cuidado con él en comparación a otros Tamagotchis. Últimamente he hecho reseña del Tamagotchi Grogu, Eevee, Anya y este. Y dándoles el mismo cuidado, este se fue muchas veces. Bueno, dos veces en una semana que estuve jugando con él. Se fue dos veces y Anya no. Dándole, por ejemplo, a este estuve jugándolo junto con el de Anya. Dándoles el mismo trato y Anya no se fue. Y este Chopper sí se fue dos veces. Entonces todavía hay que tener un poquito más de interacción con él. Y aún así es una muy buena adquisición realmente. Es un bonito Tamagotchi. Aunque todavía no lo encontré en Amazon. Lo compré por Mercado Libre y me costó más caro que de lo que cuestan los Tamagotchis en promedio ahí en Amazon. Pero aún así es una buena compra. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!